Bueno, el nombre de Asilo se da por una anécdota que siempre contamos que fue que nosotros somos de zona oeste y en su momento la primera presentación de la banda fue en el Club Sportivo Rosario el club estaba en quiebra y bueno, tocamos ahí como para generar un ingreso para poder superar la deuda que tenía actualmente en su momento el club y me acuerdo que la gente era muy grande nosotros somos muy chicos, teníamos 16, 17 años y uno de los chicos dijo, uy, eso es un asilo de ancianos porque era muy mayor, todo el público así que bueno, el nombre de Asilo es por eso Bueno, ¿qué nos espera para lo que queda del año? Lo primero es tocar, vamos a estar tocando seguramente en Córdoba y en distintos lugares de la Argentina y tratando de circular lo que es este disco nuevo que acabamos de sacar para que la gente lo pueda escuchar en vivo Bueno, Telonial Aversuit creo que va a ser un premio, un mimo también la verdad que es un premio al laburo de todo el año este disco la verdad que tuvo una gran repercusión y cerrarlo tocando Converseuit creo que es algo que necesitábamos así que lo tomo como eso, como un premio al esfuerzo Bueno, antes que nada quiero agradecer a la difusión que para nosotros realmente es muy, pero muy importante y no quería dejar de invitarlos, este 19 de Octubre vamos a estar tocando en Vorterix junto a Aversuit así que nada, los invitamos y los esperamos este 19 de Octubre, 20 horas en el Vorterix junto a Aversuit Gracias